Agua Que hermosa es el agua que viene del manantial Transparente y clara sirve para lavar Que buena es para usar Agua Mira como dice Agua Oye Queremos agua para vivir Agua Oye Queremos agua para vivir Agua yo quiero agua Dar un vaso de agua fría Sin ella no se puede vivir Si otra gente muere desde la tía Agua yo quiero agua Dar un vaso de agua fría Sin ella no se puede vivir Mira que se esta quemando los bambas Agua yo quiero agua Mi cheo esta bajito y pegado Cien para abajo Cucha ahí Dios Ya se ha acabado el alcohol Ope lo tirame el agua Ope lo tirame el agua Ope lo tirame el agua tírame el agua mira como dice tírame el agua tírame el agua Amén. 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 Amén.